hola cómo están otra vez amigos ahora vamos a cambiar la banda bueno no vamos a cambiarla la banda del alternador simplemente se rompió aquí ya tenemos el repuesto si quieren saber cuál es es este la 6k 1300 es para motor bmw el motor 4 cilindros 2.0 ese se refiere al motor n 20 y el n 26 me parece así es que vamos a empezar a hacer el cambio bien pues para empezar tenemos que llegar a lo que es la banda y pues vamos a tener que quitar el filtro de aire este se quita bien fácil aquí viene un tornillo vamos a quitar el arnés y las mangueras del filtro del aire para empezar a retirar pues el filtro y poder llegar a donde está la banda vamos a aflojar ya aflojamos estas ahora ya nada más estamos aquí y esta de aquí abajo esto como se dan cuenta se entrará a la presión no tiene ningún problema ningún chiste y vamos a sacar el arnés este le hacemos presión y jalamos hacia arriba esta lo ponemos una posición donde sea fácil encontrarlo otra vez ahora con una punta torx me parece que es la parte 30 vamos a aflojarlo ya está salió quitamos el tornillo y ahora hay que jalar hacia arriba para que estrabe la grapa aquí llevan una un plástico que se nos lo tiene vamos a quitarlo no se dan cuenta fue muy sencillo ahora ya podemos ver dónde ubicada la banda este es bien simple no este no este se necesita hacer mucho nada más necesitamos poner la banda y aquí tiene si se dan cuenta aquí tiene una tuerca que es para poder meter nuestro maneral y girarlo para hacerle tensión y que entre la banda pues bien ya colocamos aquí nuestro maneral con nuestro dado el dado es 16 milímetros por si se lo están preguntando qué medida es miren cómo lo hacemos hacia el lado del pasajero lo hacemos hacia el lado del conductor y cómo recorre pues ya nada más hay que poner la banda y dejarla en su posición bien pues vamos a empezar colocándola en dónde va obviamente estaba en el cigüeñal luego corre hacia aquí corre hacia acá y hacia abajo obviamente lo voy a hacer con las dos manos porque ahorita me es un poquito complicado hacerlo a una sola mano voy a meterlo y ya más o menos se va a ver cómo cómo está miren cómo ella entro aquí ya está ya hacia arriba se alcanza a ver cómo ya está puesto en el cigüeñal va por el por el compresor esta no se alcanza a ver por el tubo ahí pasa por el tensor y pues ya nada más hay que tensar y poner en la en la volea del alternador miren cómo ya entró miren cómo como como ya tenso nada más verificamos que las ranuras o los dientes de la de la banda hayan quedado todos en la posición correcta que no se haya brincado ningún diente y pues volver a armar a la inversa y puedes volver a armar a la inversa de cómo lo desarmamos ahí ya quedó ya la banda ya está puesta ya nada más hay que poner los accesorios volvemos a ponerla en el filtro de aire obviamente que coincide en su posición ahí está esta que coincida en el orificio del tornillo ahora sí que le vamos buscando su posición y ponemos el tornillo bien pues ya que está bien firme apretamos bien este lo ponemos hasta el último vamos a poner este este tubo este ya saben va aquí entra aquí tiene su su guía si se dan cuenta aquí viene un topecito y aquí es donde entra entonces vamos a a ponerlo su posición vamos a ponerlo en este también apretamos bien con el desarmador bien pues ya nada más apretamos este este ya lo hemos apretado apretamos bien aquí ponemos su arnés y pues terminamos eso fue todo como se darán cuenta no fue no fue difícil cambiar la banda este nada más hay que tener obviamente las las herramientas requeridas y pues eso es todo pues bien eso sería todo los saludos amigo edgar un saludo y pues hasta luego seguimos ya está todo es Gracias. Gracias.